Si se hacían, díselo y díselo, en 3, 2, 1, tiempo Yo no entiendo, te explico a mi lo que me parece He escuchado rapear y pareces un mequetrefe Eres maduro, tu para los jueces Porque eres una mierda, pero igual te protegen Tu no entiendes, tu no estas acaparado Por eso siempre suelto el rap improvisado Tu no entiendes en tu mente Por eso en el presente hayas un mal resultado Un mal resultado, de eso yo no me rapto Es mas, mi freestyle se que ahora esta en lo alto Tu mueres en el pasado, en el presente, en el futuro Tienes que morir, a ti te llaman Don Hidarko Esta en lo alto, pero ese es inerte Porque los que estan en la cima, su caida es fuerte Acaso tu no lo entiendes, eso no es pendiente Te cago todo tipo eficiente Hermano, pero tu crees que vas a ganar Hablando de coeficiente, para ti es intelectual Si yo estoy arriba, es gracias a mi freestyle Y si estoy abajo, no gracias a ti, es por la gravedad Yo no voy a hablar de lo intelectual Porque tengo el intelecto y capto el defecto en el instrumental Papá, eso es calidad Es tener el adversario a diario con mas seguridad ¿Qué me has dicho? Oye maricón, solo te halagas aquí para aumentar tu situación Pero te explico cual es la situación El tatuaje en esta marca, es una frustración Es una frustración dentro del patrón Por eso yo improviso, yo relleno el guion Por favor no hablo del patrón No aliento a mi persona, sino a la zona y a toda la población ¡Tiempo! Un aplauso hermano Jurado de 3, 2, 1 Bueno hermano Paso certero con dos votos y una réplica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!